Estados Unidos tiene más armas que habitantes y arrastra un largo debate sobre posibles regulaciones de uso de estos artefactos. Múltiples iniciativas para reformar las leyes en torno a la venta y uso de armas han fracasado en el Congreso estadounidense, dejando que los estados y consejos locales promulguen sus propias restricciones. Reportes del Archivo de Violencia Armada de Estados Unidos revela que solo en seis semanas se han contabilizado 72 tiroteos que han dejado 2.237 muertos este año. El más reciente fue el pasado 13 de febrero en la Universidad Estatal de Michigan, donde tres estudiantes murieron y cinco fueron heridos. Y no podemos olvidar el tiroteo en Monterrey Park, California, donde murieron 11 personas en una zona de asiáticos durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. El responsable fue un adulto mayor de 72 años. Pero, ¿por qué son frecuentes los tiroteos masivos en Estados Unidos? La Nación sostuvo una entrevista con Fernando Vargas, exfiscal del Ministerio Público y abogado penalista, y esto fue lo que nos dijo. Podríamos hablar de dos factores principales. Uno es la violencia o los problemas que podrían desarrollar en violencia en la niñez y en la adolescencia, es decir, la cultura estadounidense. Y otro podríamos decir que es el acceso a cierto tipo de armas o el acceso a las armas. En cuanto al primer elemento, es un poco complicado. Aquí se requerirán estudios sociológicos, psicológicos y económicos para establecer cómo esos factores juegan para, por ejemplo, una disfunción familiar, para, por ejemplo, acceso a drogas, para, por ejemplo, altos niveles de pobreza. Esa situación obviamente incide en cómo se está educando a la niñez y cómo están educando a los adolescentes. Y eso hace que existan unos niveles de ansiedad, unos niveles de estrés, unos niveles, por ejemplo, es muy normal el bullying o el matonismo en ese tipo de centros educativos. Y todo eso desemboca en que habrán algunas personas que tengamos cuidado porque existe el mito de que todos los que hacen tiroteos masivos están locos y no es así. Es cierto que son personas que tienen algún tipo de problema, algún rasgo, algún trastorno, pero eso no significa que estuvieran locos porque si estuvieran locos no podrían ser juzgados por la justicia penal. Y simplemente van a parar, algunos de ellos sí lo hacen, algún instituto psicológico donde se les da atención, donde se les da internamiento. Pero no, el problema es que son personas que son funcionales, tienen su vida, tienen su familia, son cuerdos y de pronto se les ocurre ir a disparar. Y sobre todo, parte de su objetivo, del placer o de lo que ellos quieran hacer ver en una alerta o una proclama, es con víctimas inocentes y con gran cantidad de víctimas. Es por esa razón que vemos que el objetivo o los lugares donde se dan esos ataques masivos, pues es en mucho en escuelas. En Estados Unidos, las últimas noticias que han impactado es porque se han hecho tiroteos y se han matado a niños de escuelas, a niños en edad preescolar. Y por supuesto que han habido tiroteos masivos en colegios, también con personas adolescentes. Y es que los tiroteos ocurren en oficinas, escuelas, colegios, universidades, parques, iglesias, hasta en autobuses y son cada vez más seguidos. El exfiscal del Ministerio Público también nos habló sobre el por qué la sociedad estadounidense está normalizando esta forma de actuar. En Estados Unidos hay un fuerte arraigo a las armas. Es prácticamente para ellos un derecho constitucional y así lo han establecido el hecho de poder portar armas. Muchos estados son más abiertos que otros y en algunos estados, en algunos lugares, por ejemplo en Texas, ustedes pueden ver a las personas con su arma al cinto sin ningún problema. Pero el asunto va más allá. La regulación es tan abierta porque existe una asociación en Estados Unidos que se llama The National Rifle Association y que en sus siglas es NRA, Asociación Nacional de Rifles, aunque realmente para ellos no es el rifle, sino eso envuelve a cualquier tipo de arma de fuego. Y que ellos defienden a capa y a espada cualquier intento que se haga por regular las armas. Y por eso, en Estados Unidos, uno de los problemas principales es que usted puede tener u obtener armas de asalto, es decir, armas de guerra, que no solo tienen una mayor capacidad de disparo, es decir, de balas, pueden disparar ráfagas de 10, 15, 20 balas, inclusive les pueden modificar el magazine para que dispare más, sino que también el tipo de arma o la capacidad es mucho mayor, inclusive en su penetración. Podría penetrar una puerta, podría penetrar un lugar blindado. Entonces, ese tipo de armas que se usan para guerra en Estados Unidos están permitidas. Cualquier persona podría adquirir una de esas. A pesar de que en el 2022 se aprobó la primera ley en Estados Unidos sobre la regulación de armas, esto no ha sido suficiente. La nueva legislación incluye verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas, destina fondos para la salud mental e incentiva a los estados a aplicar leyes de alerta para retirar las armas de fuego a personas consideradas amenazantes. Sin embargo, no incluye normativas más ambiciosas como la prohibición de armas semiautomáticas o cargadores de alta capacidad, que son las más letales. Ante este panorama, Biden exigió al Congreso tomar pasos más firmes para acabar con la violencia armada en Estados Unidos, incluyendo la prohibición de armas de asalto de alta potencia usadas en muchas de las matanzas ocurridas en este país. Biden pidió terminar el trabajo de la reforma policial para responsabilizar a los agentes que tengan comportamientos violentos y prohibir las armas de asalto peligrosas de una vez por todas.